Cuando aplicamos la cantidad correcta de crema o suero facial, además de que nos brinde un poco más el producto, también la piel se va a sentir un poco mejor. Al tener menos cantidad, se absorbe más rápido y también va a ser más fresquita. Le brindaremos una guía para que aplique las cantidades correctas de cada producto, cuide su piel y a la vez ahorre dinero. Iniciaremos con el tónico. Generalmente los tónicos vienen como con un huequito en la botella o vienen con un dosificador. Si es con dosificador, entonces yo recomiendo que sea como unos dos empujones, más que suficiente. Y si viene con el huequito en la botella, hay que fijarse en el disco, que se le moje por lo menos unas dos terceras partes del disco para que sea suficiente. Suero facial. Yo recomiendo que se acerque a la piel, pero no tocando la piel, unas cuatro gotitas. Una en la frente, una en cada mejilla y una casi, casi una gota en la barbilla para que le alcance para el cuello también. Contorno de ojos. Lo que ocupamos es una cantidad mínima. Para darse una idea exactamente, es más o menos cantidad de un arroz. Eso nos alcanza para ambos ojos. La piel del contorno de los ojos es siete veces más delgada, por lo que es muy importante no saturarla y aplicar el producto con movimientos muy suaves. Idealmente con el dedo anular. Crema. La crema para el rostro se recomienda una cantidad igual, mínima. De hecho, para ser un poco más exacta es tamaño de un frijol y ya eso nos alcanza para todo el rostro. Más que eso, el rostro, especialmente las chicas que son de piel grasa o mixta, podría sentirlo un poco pesado. Bloqueador solar. Bloqueadores tenemos muchísimas texturas, las líquidas, las que se ponen como maquillaje, las que tienen un poco de cobertura, las que son un poquito más pastosas. Pero hablemos del líquido, que es lo que ahora está más en tendencia. Más o menos tamaño de una moneda, cinco colones, inclusive un poquito menos, es la cantidad ideal para todo el rostro. Estas cantidades son referencias. Realice la prueba con cada producto en específico y adaptelas a su rutina de cuidado diario. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.